Mi vecina tiene tienda justo al frente de Don Juan Mi vecina tiene tienda justo al frente de Don Juan Lo que busque lo encuentra, hasta un hueco vende allá Lo que busque lo encuentra, hasta un hueco vende allá Me lo dijo Rodrigo, ¿y qué pasó? Metase usted por allá, la vecina bien lo atiende, si no tiene le va a fiar La vecina bien lo atiende, si no tiene le va a fiar Tiene frente bonito, pero gusta más atrás Tiene frente bonito, pero gusta más atrás Aunque es oscuro y chiquito, todos comen por allá Aunque es oscuro y chiquito, todos comen por allá Me lo dijo Luis Méndez, hay que sacarlo el llavero Metase usted por allá, la vecina bien lo atiende, si no tiene le va a fiar La vecina bien lo atiende, si no tiene le va a fiar Lo atiendo por delante y lo atiendo por detrás Lo atiendo por delante y lo atiendo por detrás En mi linda tiendita, usted todo va a encontrar En mi linda tiendita, usted todo va a encontrar Me lo dijo Don Víctor, cuéntele Metase usted por allá, la vecina bien lo atiende, si no tiene le va a fiar La vecina bien lo atiende, si no tiene le va a fiar Lo atiendo por delante y lo atiendo por detrás Lo atiendo por delante y lo atiendo por detrás En mi linda tiendita, usted todo va a encontrar En mi linda tiendita, usted todo va a encontrar Lo atiendo por delante y lo atiendo por detrás Lo atiendo por delante y lo atiendo por detrás